Música Buenos días, buenos días gente Con mucho ánimo trabajando aquí en Guardia Pro Hoy lunes Día de mucho trabajo Y todavía estamos celebrando los 175K Así que recuerden que en cualquier momento de la semana Nos vayamos a hacer la celebración Con los muchachos de aquí del taller O yo les haga algo aquí, algo voy a hacer Porque ellos son parte de los 175K Claro, ustedes son los más principales Pero ellos que hacen la magia De que todo lo que sale de aquí Aquí tenemos este Willys 2.0 Turbo Que vamos a ponerle filtro Vamos a ponerle creo que tubería Vamos a ponerle fender Vamos a hacer un montón de cosas Para que se vea bien lindo, bien lindo Vamos a entrar este Jeep Que viene desde Peñuelas Para transformarlo en algo Mucho más bonito de lo que es Y ahora vamos a sacar el Ponichel Que vamos a estar trabajando con los estribos Tenemos el Jeep del Maestro Que ya Cheo nos mandó una foto por ahí De que los flyers ya están ready Así que Manos a la obra Que hay mucho que hacer esta semana Bueno y ya entró el primero El de Peñuelas Va el segundo El 2.0 Turbo El de Peñuelas vamos a poner el Uy El Uy Y el 2.0 Turbo Y aquí va el Punisher Para terminar las cositas que le están faltando Bueno yo tuve que salir gente A resolver unas cuantas cosas Y Llevaron la Gladie alineamiento Y me dicen que quedó nítida La Gladie blanca Que se quedó la semana pasada Sin poder terminarla Pero el problema que tenemos grande Es que Se partieron unos cables de la luz Que van de camino hacia mi barrio Y estamos sin luz Ni mi casa Ni mi taller de mi hermano Ni el mío Nadie todo aquello Muchos de los museos se fueron ya a mediodía No tienen nada que hacer Porque sin luz no podemos trabajar Y No sé si hay uno o dos que se quedaron por allí Yo ya voy para allá Y vamos a ver que está pasando Buenos días Buenos días gente Día, martes Hoy Amanecí No muy bien que digamos Y aquí tenemos este Jeep Que vamos a dar un cambio brutal Este es de Sidra Autocolor Míralo bien Los Fender Se van Si alguien los quiere Los vamos a vender Así que vamos a darle un cambio Bastante bueno A este JK Un cambio para traerlo al 2022 Que es que estamos Este Colorcito bonito ¿Verdad? Color bien raro Así que nada gente Ya sabe Si los quiere Llama Y está pendiente Para que lo vaya mismo Bueno, bueno Y tenemos aquí a Willy Miren como quedó Willy JK Porque Willy verdadero Es Willy JL Willy JK Ya con sus 40 Con sus aros 17x10 Su suspensión Full ajustable Botellita Fox String Damper Fox Diferencial reforzado De relación 513 Que más Que más le hicimos Bumper del frente Winche Con soga sintética Vuelvo y digo Con más 40 Mi hermano Me tiene que entregar Hoy Los Inner Fender Para ponérselo Lo que nos está faltando Que nos llegue Es el bumper trasero Que no ha llegado por ahí Pero tan pronto llegue Se lo ponemos Si alguien lo quiere Se lo entrego Tal cual Así Y el bumper Se lo damos después Recuerden que lo estamos vendiendo Ahora mira lo que vamos a hacer Para que la persona Que se lo lleve Cuente con un Jeep Que prácticamente sea Nada más que Disfrutarlo Vamos a meterlo al taller Le vamos a poner el filtro Que va en el motor Que es el filtro del aceite Y culan Para que eso no vaya a liquear Ni nada Porque como que le vi Como una mojadita Por el aceite Y no quiero que me llamen Que me digan Guardi mira Está tirando aceite No, no, no Vamos a montar eso Y de una vez Ya que voy a desmantelar Le voy a montar Los lifters nuevos también Porque le escucho Un leve tic 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 Y se lo vamos a montar nuevo Para que ese motor Quede otra vez nuevo ¿Cuánto? 2014 Gente El acondicionado Automático Luces LED Delantera Trasera Wheelie original 3.6 Se va en 25 25 Fijo No negociable 25 No cambios Ni nada Un cheque de gerente Por 25 mil dólares Y te lo llevas Para tu casa Así que este bebé Está listo Para la aventura Nosotros no acostumbramos A hacer mecánica De carros Pero Aquí tenemos El eco De Idelfonso Que yo le dije Que se consigue Un carro económico Para viajar Y así no le sigue Metiendo millaje El Jeep El Jeep es de escrambeo De paseo De chuliar Pero de trabajar Contra va a matar Ese Jeep Así que tenemos Este eco Aquí de Idelfonso Va a montarle Punto de motor Vamos a tintearlo Vamos a que Le haya acondicionado Vamos a que Le haré un par De cosas que tiene Para que él pueda Viajar feliz Y tranquilo Y dejar el Jeep Allí en lo visto Alineadito Bien lindo Para cuando vayamos A estrar bien Vamos allá Sección Seba De Guardió Se van Se van Los Flair Bushwalkers Bushwalkers Originales Gente Aprovecha el que los quiera Se van Se van Vamos sacándolo Bueno y tenemos La Gladie Blanca Ready Ready Solamente falta Montar los tapones A estos aros Que vamos a hablar De esos aros Ahora mismo Rápido Rápido Esos aros Llegaron aquí Por error Esos no fueron Los que él pidió Y que pasa Los errores Se pagan Y se pagan Barato El que los quiera Voy a dar Los cuatro aros Una vez que yo Se los quite Ya los delviren De camino Van a estar Aproximadamente aquí Dentro de semana Y media Dos semanas El que los quiera Veinte Por doce Patrón JK JL Gladiator Mil pesos Los cuatro Olvíate de eso Mil pesos Los cuatro Y son nuevos Van a tener Dos semanas Y pico de uso Así que el que los quiera Llevar Se va Y los Flair Del JK Color Chavito El color Raro ese 350 pesos Gente 350 pesos Para que te los lleves Tres y medio Bush Walker Originales Valen un billete Una lijita Cambio color O el mismo color Si tienes suerte Que tienes ese allí Y vámonos Se va Esta es la parte Más mala Esta que está aquí Acero sólido Los otros son Medias latas Pero compiezo Micto en llevar El día aquí Bueno y nos fuimos En el jeep Del maestro El blanco Jeje Con goma 40 Vamos a llevarlo A lineal En lo que puedo Ir a donde Cheo A buscar los Fenders Que ya están Pintados y listos Quedaron bellísimos Y No Escuchan dos ruiditos Por ahí Después de ahí Vira Para poner los Fenders Vamos a poner ¿Qué más? Cinturón El cinturón Y el loco El trasero El loco El trasero Así que Voy para allá Y ahorita Miramos para el taller Bueno y aquí Entró ya el jeep De Kenny Kenny Millet Acaban de llegar Las piezas De los Bones Top De Juan Carlos Así que Venimos para acá A dar determinación A la parte de atrás Y esperar que me lleguen Los altos del frente Que tenemos la manga Ahí desesperar Que la monten Y este jeep Lo vamos a hacer Ocho tuercas Están a 44 White Delantero Están a 44 Trasero Recio Bumper Winch Todo Vamos para el fango Con el fango 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 Gente No hay miedo Oye Dile Alfonso El cajito Así ojo Montarle el castro A punto Ese Sea la madre El punto Ese 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 no lo montabas Tú en tu casa Ni en las piedras Del Jompeola Ayer lo visto Páñen Cache Bueno bueno Vamos a la sección De hojalatería De hojalatería Vamos a ver un update De lo que está pasando Con el cat Vamos al auspiciador Principal Bueno gente Y miren como va el cat Miren como va el cat Ya todo pintadito Chasis Coilover montado Bombstop montado Diferencial trasero Coilover trasero Ven que bonito Y un chivito Todo de show Y ahora vamos a tirar La caja Para cuadrarla Y volver a ir a manterarla Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días gente Aquí estamos hoy En San Juan Hoy no pude trabajar Durante toda la mañana Y no sé si hasta por la tarde Estoy haciendo No iba a hacer video El día de hoy ¿Verdad? Pero estoy haciendo este video ¿Por qué? Porque acabo de encontrar algo Que una persona De Estados Unidos Me pidió para su esposa Que está embarazada Donitas IMAX Las de la cajita amarilla Ellos vieron un video Del taller En donde vieron Unas donitas De esas que nos llevaron Y me escribieron Un email Que si yo podía hacer Lo que fuera Que me mandaban el dinero Que olvídate Que ella quiere esas donas Está embarazada Está pidiendo Y si yo no le envío Esas donas Al hombre le va a salir Un orzuelo Por no complacer A su esposa Pues yo te voy a ayudar A complacerla Así que Voy a hacer lo posible Porque cuando Viene para atrás ahora Sé que me enviaste Un email No lo he leído Porque si lo leo Me aparece como leídos Y quiero estar mirándolo Cada rato Que entro a mi email Y voy a buscar Si está la dirección Tienes suerte Porque te la voy a enviar Hoy mismo Para que te lleguen Mañana Dios quiere Y lleguen buenas Yo hasta ahí Me hago responsable Ya las tengo Así que nada gente Todo sea por los suscriptores Nada Sigo aquí Y cualquier cosa Cuando llegue al taller En la tarde Les cuento Que sucedió allá Nos vemos Bueno bueno gente Aquí estamos en el taller Estamos en el taller Ya está cerrado Solamente uno de los museos Está trabajando Y vamos a enseñarle Que estuvo sucediendo Aquí el día de hoy Yo no estuve En ningún momento Solo fue Instrucciones por teléfono Por teléfono Por teléfono Todo lo que estaba pasando Aquí Vamos a enseñarle Aquí tenemos Un Willis Turbo 2.0 Turbo Que se le van a montar Los Fenders Espero que mañana Los Inelfenders Y se le estaba montando Falta el bumper trasero También Se le estaba montando Un sistema AFE Para que tenga Blow off Y se escuche la turbina Como debe escucharse Vamos a abrir un momento Perdí mi tiempo Perdí mi tiempo Tratando de desmontar Digo, de abrir el bonete Porque lo que yo quería Enseñarles está ahí Es el blow off Y todo Estoy loco que lo prendamos A ver cómo se escucha Pero aquí tiene el sistema De AFE Toda esta tubería Que está aquí De filtro Más lo que está allá Es la chulería Pero mañana lo prendemos En el próximo video Lo van a ver Falta los Fenders Bumper trasero Y los Inelfenders Tenemos este Jeep Que viene desde Peñuelas Peñuelas Y ya se le montó Bumper Motoville Disculpenme la oscuridad Gente porque ya aquí cerraron Bumper Motoville trasero Mañana van a montar Los estribos Motoville Los Rock Sliders Motoville Y van a tirar también El bumper delantero En lo que ya nos llega Los Fenders Que para que ustedes vean Estas gente de Motoville Están tan rápidos Que los ordené ayer Y ayer mismo me los enviaron Chipiado rápido Tenemos el Jeep de Kenneth Kenneth ya le montaron Los paneles hoy Tíralo ahí Los paneles negros Y mañana ya lo sacamos De aquí Para afuera Porque voy a utilizar Esta área para otra cosa Y nos falta montar El flercito de ahí Se acabó Varillaje de curva Alineamiento Y se acabó Y Kenneth Que sepan Salió del hospital Tiene unas cosas en los dientes Los tiene amarrados Tiene que estar un tiempo Tomando líquido Está bien flaquito Pero está bien gente Eso es lo más importante Que está bien Vino aquí Salió del hospital Directo para aquí De verdad que es increíble Que ese muchacho Esté bien con ese accidente Tan grande que tuvo Nadie en el hospital Puede creer Que él esté vivo Pero gracias a Dios Lo está Y se va a disfrutar De su máquina Muy pronto Así que vamos a enseñarle Que más tenemos por ahí El Jeep De las pinturas Sidra Auto Color Miren el cambio que dio Con los fenders En aluminio Pintaditos del color del Jeep El tubo pintadito de negro Bumper de Rubicon Miren que chulería Y ese es original Original Se pagó Un billete Por ese bumper Y También Tenemos el bumper trasero De Rubicon El que dice Jeep y todo También costó Un billete Ese bumper Vuelvo y repito Original Y miren el cambio Que dio este Jeep Tan brutal Mañana ya lo terminamos Y se lo entregamos El del maestro Miren que bonito quedó Con su Flair Son los mismos Que tiene el de allá Este Son los mismos Pero estos son totalmente Se pintaron negros Completos Powder Coating Porcheo Ya tiene Sus aros veloz Sus gomas 40 Su suspensión 4 pulgadas Brazos ajustables Bumper delantero Motoville Hatch Este es un bumper Que se corta Un poco el chasis Para poder montarlo Este bumper Lo tiene mi amigo Juan Pintura Y ahora lo tiene Él también Estribos Y bumper trasero También Heavy Duty Así que este Mañana le doy una Vuelta Y si está ready Se lo entregamos También al maestro Tenemos este JL Dos puertas Moab No sé si Se lo pusieron Lo de Moab O es edición Moab Pero este Jeep Le estamos Trabajando La suspensión Que había un Problema en la Suspensión Este Jeep Es de Dealer Triangle De Ponce Ya pronto Van a poder Tenerlo allá Parece que La persona Que empezó A montar La suspensión No supo Lo que estaba Haciendo Se volvió Loco El dueño Le entregaron El Jeep No funcionaba Y se Se puso triste Diría yo ¿Verdad? O se Se encantó Del Jeep Lo fue Y lo entregó Cambió Por otro Que estuviera De fábrica Porque esta Suspensión Es brazos Largos Ya una vez Que tú Llegas A brazos Largos No puedes Virar Para atrás De fábrica Pero lo que Le faltaba Era FM Lo que tenía El Jeep Y saben Que FM Falta De mecánico Y de mecánico De suspensiones No de mecánico De motores Ni cosas así Ya para mañana Este Jeep Debe estar listo Y lo enviamos En grúa Para Triangle Para que le den Una buena lavada Y le busquen Un novio Bueno y tenemos Aquí el Rubicon El Rubicon Que llegó con Aro 26 Lo hicimos 17 Con goma 37 Ahora Mira lo que le estamos Haciendo Montándole Headers Ya le montamos El header Del lado Del chofer Ya está montado Ahí Y tengo De esos headers Para vender Gente que quiera Me avisa Y le estamos Montando ahora El del lado Del pasajero Que salió Con sorpresita La persona Que lo estaba Trabajando Le dejó Por eso estaba Escapando Lo dejó ¿Cuántos tonidos Tiene como 6 de fábrica? Tiene Tenía 3 nada más Este se sacó Ahora mismo Otros rotos Los dejó Sin poner tornillos Gracias a Dios Porque no se dañó La rosca Pero tenemos Un amiguito Por ahí Que tenemos Que sacarlo Y le hicieron Una puercada Mírala ahí Se lo llevaron Un soldado De esos demofles Para que le tapara El ruido Eso no se hace Así que botar Ese manifold Ah y estaba Y estaba Raja También Había que montarle O un manifold Nuevo O unos Headers Pues ahora Vamos a montar Los headers Y ya este Jeep quedaría Ready Para que se lo lleven Y se lo empiecen A disfrutar Por fin Disfrutárselo Este fin de semana Que es lo que queremos Que se lo disfrute Tenemos aquí Al nene de casa El Willys El Willys Que le están montando Los rocker arms Le están montando Los lifters Y le vamos a montar También Árbol de leva Que lo acabo de comprar Y costó Un saco La base del filtro De aceite De arriba También cambio de aceite Ese motor Tiene que irse Como nuevo Como nuevo Para que ese cliente Nada más que me diga Guardi Llévame a escrambiar Y yo Lo llevo a escrambiar Por ahí para abajo Hasta que después Le dé con montar Unos lockercitos Y las demás cositas Que siguen por ahí para abajo Uno antojándose Pero ya el Willys Debería de oro Que entre mañana Por la tarde O paso mañana Estamos listos Y creo Creo Que hay un novio Por ahí Que llamó hoy Y quería venir Como que en plan De llevárselo Pero le dije Dame break En lo que te le da Si calo bien ese motor Para que yo me asegure Que te lleves una máquina Hecha por mí Y que no me llames Para problemas No me gustan Me gusta que me llames Para decirme Guardi Pónmele locker Pónmele locker Atrás Pónmele Dana 44 Pero para problemas Por favor no Así que mejor Te lo arreglo bien arreglado Y te lo llevo a feliz El Jeep De Luis Flores Luis Flores Ya está todo pelado Por debajo No le queda nada De fábrica No tiene ni la suspensión De fábrica Ni ninguna base Nada Nada Le sacamos hasta las bases De los sprints Y todo Que ahora ustedes saben Que estaban aquí Y nos vamos por acá abajo Y a inventar por ahí para abajo Pero Primero que este Jeep Tiene que salir Este que está aquí El azul Que es el que está En el turno verdadero Pero el azul Hoy le montaron El diferencial delantero Dan a 60 Otra vez Ya este es como La tercera vez Que lo sacan Y lo meten ahí Gente por eso Que estos trabajos A mí se me hace bien difícil Cotizarlo a un 100% Cuando el cliente me dice Yo sé que eso No vas a poder decirme Cuánto es totalmente Pero dime un acercamiento Yo lo puedo hacer Pero cuando me dice Quiero que me digas Cuánto va a ser Yo no puedo decirle Porque yo no sé La cantidad de veces Que hay que sacar El diferencial delantero Trasero y todas las cosas Yo no sabía Que él quería esas bases Habíamos puesto otras primero Las mismas habían dejado Las mismas del diferencial De fábrica Dan a 60 Después él compró eso Hubo que volverlo a sacar Para volver a ponerla Ya vemos el brazo ahí Esa base de Jim Ray Aquí va a estar el bone stop Ahí es donde va a chocar Son una chulería gente A la parte de atrás Vamos a ver Qué hizo Don Milton El día de hoy Montó el coilover King Y promedió la base Me imagino que no Como yo no estaba hoy No quiso cortar aquí Aquí hay que hacerle Un corte al chasis Para penetrar el bone stop Ahí y el otro lado Que ya no llegaron Y entonces ponerlo A chocar en el pad de abajo Y de una vez Van a montar La barra estabilizadora El sway bar kit De LJ De marca Jim Ray Para que quede con su barra Ver el coilover Y vamos a ver Pero queremos 100% Jim Ray Tenemos aquí El Jeep de Kenny Kenny Ya hoy Le montaron Su ARB Trasero 35 estrías Dana 44 Está montado ahí A ver si lo podemos ver Sí Híralo ahí Para que Kenny lo vea Con su 538 Y lo vamos a Mañana Vamos a ponerle Lo de aquí Para hacerle Sistema de 8 tuercas Trasero Y dejarlo listo Totalmente A la parte de atrás Mañana se le montan Los brazos De la suspensión trasera Los 4 brazos de atrás Los sprints de atrás Y Empezamos a trabajar De frente Este diferencial Míralo Se va Y vamos a poner El del Dactari El ancho Dana 44 Del Dactari Con las botellas Ratflo Del Dactari también Así que Miren lo que va ahí Uy 35 estrías 1.5 Gente Eso sí es una bestia Eso no se rompe fácil Así que Ya el Jeep de Kenny Está en proceso Gente Estamos aquí afuera El Jeep de Colín Colín El sol no me está ayudando Para ustedes Gente Y Ya quedó listo Lo que nos faltaba Era que nos llegara Esta letra Que dice Rubicón El bonete Y él sí es un Rubicón Para que lo sepan Y ya Colín puede venir A recoger su Jeep Cuando quiera Porque ya se acabó El trabajo en este Jeep Él se lo había llevado Lo estaba disfrutando Pero yo le debí Esa letra Y llegó Lo trajo Se la montamos Le chequeamos El diferencial trasero Que tenía un liqueíto Era simplemente silicón Y vámonos Así que Colín Ya puede venir A recoger el Jeep Tenemos el camión De los tornillos Y dime Para qué viniste Dime Para los tornillos De Caterpillar Vamos a ponerle Todos los tornillos De Caterpillar Yo los quiero De un solo color ¿Verdad? Amarillo Exactamente ¿Eso es grado qué? Grado 8 Grado 8 Así que vamos a coger Todas las medidas Para que me consigas Toda la tornillería Del cat Y aquí tenemos La Gladie Que lamentablemente Gente Los aros En otro video Que vieron Estaba vendiéndolo En estos momentos Se fueron Ya los separaron Los aros Y el muchacho Viene a llevársela hoy Se la va a disfrutar Me imagino Que por unos Dos semanas Es lo que llega En los del Que son muy parecidos A esos Pero no son esos Les traigo los de él Y eso se los entrego A la persona Que los separó El día de hoy Aquí tenemos Otro jeep más Que llegó Para dejarlo aquí Este lo vamos a dejar Para montarle Dana 60 trasero Dana 60 delantero Lo vamos a echar Para el frente 5 pulgadas Lo vamos a echar Para atrás 9 pulgadas Vamos a ponerle Goma Bogle 44 Aro W Lock Vuelvo y digo 60-60 Con brazos largos Suspensión full 100% Hecha aquí En guardia of road Esa no es de ninguna marca Hecha por nosotros Coilover Marca Ratflow Y mil cosas más De aquí va a ser una bestia Gente Pero lo van a poder ver Dentro de un Varios meses Porque La orden de los Coilover Tarda aproximadamente 4, 5, 6 meses Y eso va a haber Que estar esperando Buen rato Pero en algunos momentos Vamos a estar Trabajándolo Metiéndole cuchilla Y picando medio mundo El Wrangler Vino para sellar Partes del motor Que no pudimos Cogerle los líquidos La otra vez Porque eran tantos Que empezamos suave A mi no me gusta Decirle al cliente Vamos a cambiarle todo No, no, no Vamos a cambiar una parte Y después vamos viendo más Siguió líquido por otro sitio Y lo pudimos encontrando Hasta que ya por fin Lo pudimos resolver El Ponychel Ya está listo Para darle al fango Así que lo que esperamos Es que venga por ahí El dueño Y se lo lleve Para invitarlo A darle una escranbiada Bien buena gente Es más Yo voy a llamarlo Ahora mismo Tengo algo por ahí Bueno y nos trajeron Aquí ahora mismo A el Ujier El Ujier JKR JKUR JK Rubicon Unlimited Y para los que no saben Unlimited Son los que son Cuatro puertas Nunca en dos puertas Unlimited Unlimited Es cuatro puertas O un TJ largo Solo es unlimited Y lo trajeron Para que vamos a hacerle Un chequeo de aquí Hasta allá Porque el sábado Vamos a hacer algo Y no es de fango Y la otra semana Tenemos algo Y él está envuelto Así que ustedes Se van a enterar Mejor que nadie Y no tenemos más nada La van Que mi hermano Le dio una maquillada Bien buena gente Esa es la van De nosotros Se maquilló pareja Parece la puerca De Juan Bobo Bien maquillada Pero así que la queremos Gente Así que la queremos Y nada Ya sabes Que tenemos el 2012 Para la venta Míralo Se va 25 Y el de Manuel Que también está aquí Para una verificación Que ya mañana Lo que le falta Es ajustarle La tablilla Hace tiempo Que no ven Este en los videos Es que Manuel Quiere hacer El 8 tuercas Y no quiere seguir Dándole golpes A las cajas De bolas Y nada Para no seguir Gastando dinero Hasta que tenga El dinerito completo Para hacer los 8 tuercas Terra Flex Delantero y trasero En ese momento Se van a vender Los out of bedlock Black rhino Se van Pero le estamos Haciendo unas verificaciones Ya toda la lista Que él me dijo La hicimos Cambia aceite y filtro No me acuerdo Cuántas cosas más Le estuvimos haciendo Pero lo único Que nos falta Es la emergencia Y se acabó Así que gente Vamos a ver Vamos a ver Qué pasó En la jalatería Del cat Así que Vamos a El auspiciador Del cat el pilar Toda la jalatería Va por quien Y aquí tenemos Vamos al cat El cat Míralo aquí Con su chasis Ya montado Y todo bien bonito ¿No montaron la barra Estabilizadora? No Las lentes Para hacer un taino Ajá Los lentes Las dos bases Que Cheo las pintó Ah mira El suave Ahí ya está Recuerde gente Que lo están viendo Así de alto Pero es que el jeep No tiene ningún tipo De peso Y el coilover Lo domina Los sprinters Dominan Que se mantenga El chasis de alto Pero imagínense Miren quién está aquí La amiga de Milo Se odian a muerte Recuerden que Ustedes ven Esta espiga Que está aquí Tenemos aquí 16 pulgadas De espiga Normalmente Yo voy a tener Esta espiguita Como hasta ahí Eso es lo que De aquí arriba Es lo que va a estar Expuesto Todo lo demás Va a estar aquí dentro Esperando una buena Articulación En el monte El nene de casa El cat Ya la caja La treparon al pino Mañana creo que Vamos a ponerse Encima del chasis Porque Ustedes saben Que como aquí Hubo tantos cortes Lo que le da la dureza A la caja Son esos paneles De aluminio Pero hay que ver Cómo hacemos Que se quede dura Cuando no tenga Los paneles Porque yo quiero Pintar todo Por dentro Por fuera Y por todas las esquinas Así que eso tiene que dar De show Vamos a ver Qué más Aquí tenemos La parrilla La parrilla del cat Con el secreto De la casa Esto que está aquí Esto no lo tiene Ningún TJ ¿Por qué será? Después ustedes lo van a ver Eso lo tiene hace tiempito Gente Ese es el secreto De nosotros Y aquí tenemos Casi todas las demás piezas Las puertas Las puertas Las puertas grandes Están por ahí Las chiquitas Que por primera vez Se le van a poner En algún momento El windshield Montones de pedazos Gente Montones de pedazos Siguen por ahí El bonete Y todo eso Pero por eso Todo eso Lo tenemos ahí Aparte Porque vamos a cuadrar Las piezas Genray Bueno Vamos a ver Si mañana Sacamos tiempo Para eso Pero ya Ya mismito Va a quedar Esta bestia Va a quedar nítida Si eso Tampoco lo tenía Eso lo va a tener Ahora Eso va a estar ahí Eso se llama Jacket Y eso es de la marca Genray Vamos completito Full Full Genray Para cuando venga Tony Pellegrino Ver a esta bestia En acción Hecha por el puertorriqueño Mira lo que lindo Se va a ver Eso Ya ustedes verán Gente Esta bestia Va a quedar de show Bueno Y espero que hayan Disfrutado De este pequeño video Que les hice Del taller De lo que estaba sucediendo Mayormente Mucha gente De los que les gusta Son los propios clientes Que pueden ver Qué es lo que está sucediendo En sus vehículos ¿Verdad? Qué está pasando Cuando pasa algo malo Me gusta grabarlo Cuando pasa algo bueno También así el cliente Se siente En la confianza De que en este taller No le vamos a mentir Abrimos el diferencial Te enseñamos lo que hay Ahora mismo es Rubicón Esos tornillos partidos El hombre lo sabe Ya Ustedes están viendo este video Pero ya yo lo llamé Y le di sus malas noticias Como también le doy Buenas noticias también Así que gente Nos vemos En el video de mañana Mañana es jueves Y le grabo videito De jueves Y viernes Mañana Descansan De guardi No van a tener video El día de mañana Nos vemos No van a tener video No van a tener video